Amigos de Brunoticias, buenas noches transmisiendo para ustedes Ricardo Rodríguez desde la carretera federal 37 en el tramo Manuel Doblado, La Piedad o La Piedad Manuel Doblado a la altura del libramiento norte en donde un lamentable accidente se acaba de registrar hace algunos minutos, estamos a unos metros de lo que es la salida de esta carretera en dirección a Manuel Doblado, del libramiento norte en dirección a Manuel Doblado y a unos metros del puente que se encuentra aquí en el lugar para dar paso por el libramiento norte en dirección Jalisco, es el lugar en donde se encuentra en estos momentos atendiendo la unidad de urgencias básicas de aquí en este lugar, elementos de policía municipal de Pénjamo están realizando el abanderamiento para evitar que se registre un nuevo accidente, sobre la cinta asfáltica quedó un cuerpo tendido en este lugar en donde pues tuvo la necesidad de cerrar la circulación a la espera de que acudan las autoridades correspondientes, ya se dio aviso a la fiscalía región B e Irapuato para que acudan a este lugar, las ambulancias acudieron a este mismo sitio en donde pues se registró este muy muy lamentable accidente. Bien, este, les mencionábamos una persona, una persona, una persona fallecida, un varón quien pierde la vida en este accidente en donde se vieron involucrados un tractor, este tractor que tenemos aquí enfrente y una camioneta pick up que se encuentra a un lado de la carretera, un lado del camino, después de haberse impactado, hay una persona fallecida en este lugar en donde ocurrió este accidente, un masculino, un hombre, el que pierde la vida en este accidente. Les comentábamos, estábamos aquí en este lugar lamentable, lamentable, si van a circular por esta carretera, les recomendamos tengan paciencia porque va a permanecer cerrada hasta la llegada de lo que son los servicios periciales y forenses, por lo cual solamente está habilitado un carril, el carril en dirección a la piedad es el único carril y esto complica la circulación en este, en este sitio. Así es que vemos por aquí ya a elementos de Cruz Roja Mexicana quienes acuden a este, a este lugar en donde desafortunadamente se pierde. Una disculpa, se perdió la señal por unos momentos, estamos en este lugar en donde pues la señal no es muy buena, les decíamos está aquí, se acaba de estar retirando ya en estos momentos la ambulancia de Cruz Roja Pénjamo. La ambulancia viene desde la cabecera municipal, desde Pénjamo y quienes ya se retiran del lugar luego de haber realizado la atención. Les recordamos, está cerrada la circulación en el carril en dirección La Piedad, por lo que se requiere de que tengan precaución, sí. Pero nuevamente la señal aquí no es muy buena, entonces les pedimos un poco de paciencia. Es, les decíamos, está aquí en este lugar, desafortunado accidente en donde una persona pierde la vida, un hombre es quien pierde la vida aquí en el lugar. El lugar ya se encuentra acordonado y resguardado por las unidades de seguridad pública municipal de Pénjamo a la espera de Guardia Nacional y de los servicios periciales y forenses de Fiscalía Región B Irapuato, que son a quienes les compete en este, en este caso, acudir a este lugar. Les decíamos que hace unos momentos, si van a circular o conocen a alguien que tenga que circular por estas vías, por lo que es la carretera La Piedad Manuel Doblado, pues les recomendamos tengan paciencia porque solamente está habilitado el carril en dirección La Piedad por estar acordonado y resguardado el lugar aquí. Una disculpa nuevamente, la verdad, la señal aquí nos juega muy malas pasadas. Les informamos. Al fondo se alcanza a ver la unidad siniestrada, quedó fuera de la cinta asfáltica, es una camioneta pick-up doble cabina, la cual se encuentra fuera de la cinta asfáltica luego de haber impactado con este tractor, que quedó, el tractor quedó también fuera de la cinta asfáltica, pero desafortunadamente un cuerpo, el cuerpo de un hombre quedó en la cinta asfáltica en el carril en dirección La Piedad. Así es que es lo que tenemos para ustedes, amigos de Brunoticias. Por favor, si van a circular por esta carretera en cualquiera de las direcciones, ya sea Manuel Doblado o La Piedad, pues hacerlo con precaución y con mucha calma porque solamente hay un carril abierto en estos momentos.